¡Ajá! ¡Ay, qué rico! Sé que tú me quieres, bien que lo presiento Y por eso pienso, los dos tenemos que hablar No me daba cuenta, pero me interesa Eso que tú piensas, ha tocado mi corazón Que la vida, todo se acaba Y el amor, viene y se va Y yo sé, tu amor es tan grande Que nunca se acabará Por eso te pido, que me des un beso Y con eso pienso, darte todo mi corazón Amor con amor se paga Si no, la vida no es nada Amor con amor se paga Si no, la vida no es nada Amor con amor se paga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!